Estas capturas se dan como parte de un proceso en el cual el Ejército de Guatemala presta su colaboración para las diligencias respectivas que llevan a la captura de estos tres oficiales. Ellos ahora deberán enfrentar esto de manera individual y dilucidar su situación legal para mientras continúan estando de alta en el Ejército de Guatemala. Si nosotros lo analizamos para el Ejército de Guatemala es una situación que puede verse de manera negativa, pues de momento ya está afectando la reputación del Ejército de Guatemala, pero si esto llegara a ser cierto y ellos llegan a ser sentenciados por su supuesta participación con estos grupos que se dedican a actos ilícitos, es también una acción positiva para el Ejército de Guatemala, pues el Ejército de Guatemala es autodepurable y esto nos permite a nosotros conservar el buen nombre de la institución.